¡Suscríbete al canal! Ataca Estudiantes con Méndez, atención con este avance, Méndez con la pelota por afuera, el centro, el rebote, Azca Siva. Jugada colectiva que se iba ensuciando por este mal control de Altamirano. Aquí el Altamirano, está habilitado Altamirano, lo marca Enrique, Altamirano, centro de Altamirano. Roleiser, el toque para Altamirano, lindo pase para que se venga Godoy, Godoy se va, Godoy se va, sale Durso. Se la llevó bien Godoy, pero tan bien que fue larga. Atento Durso. Derecho Benedetti, Altamirano, Ignacia cero a cero, está en Colonia Unión. Recién Madelon. Bolívar que quería y no podía. Ganado arriba Fernández. Demasiado largo el envío, o sea que de meta parado. Altamirano. Altamirano. Ah, bueno, si usted reconoce la voz. Altamirano. Sí, sí, vamos a hoja. Fernández. Altamirano, me buscó algún dati. A ver. Roleiser. Altamirano. El enganche de Altamirano, el arranque de Altamirano. Otra vez Altamirano se lesionó solito, Altamirano, ¿eh? El... Leiser. Nos envía saludos viendo el clásico, más precisamente al Pincha desde Italia. Andrea desde Barcelona, siguiendo la transmisión, hincha del Pincha también. Se lesionó solito, ¿eh? Solo, Altamirano. Altamirano, ¿no? Sí. Va a dejar la cancha Altamirano. Y va a agotar una ventana. Sí, solo, ¿eh? Solo. Ah, no, ¿lo pisan o no? No lo... ...el mismo choque. No va a poder seguir Altamirano. No va a poder seguir Altamirano.